Bueno Diego, si viene un nuevo desafío para Central Norte en la Copa Argentina, un duelo ante Rosario Central, ¿cómo se preparan? Y preguntarte acerca de la motivación de enfrentar un equipo de primera. Bueno, la verdad que es un partido muy lindo para afrontarlo. Sabemos que es un rival muy difícil, muy duro como todos. Pero bueno, con algo especial, porque sabemos que es un equipo de primera y la verdad que nos preparamos de la mejor manera para afrontar este partido. Sos uno de los referentes del plantel, me imagino, habiendo jugado ya varias ediciones de la Copa Argentina. ¿Cómo aconsejás a tus compañeros, especialmente los más jóvenes, acerca de una chance de un partido que puede ser histórico para el club? Y mira, por ahí hay muchos chicos acá en el club. Y uno lo único que le pide es que aprovechen esta linda oportunidad de jugar un partido tan lindo como este. Y bueno, que lo disfruten, que lo disfruten porque van a estar todos pendientes de este partido. Así que la verdad que es algo muy lindo también para ellos. En lo personal, ¿qué recuerdo tenés de la Copa? La jugaste con varias instituciones. Y ahora, volviendo ya por ahí a la etapa más decisiva de tu carrera, volviendo a la institución que te forjó y donde jugaste, donde diste tus primeros pasos. Sí, bueno, tuve la suerte de jugar en varias oportunidades. Y bueno, el partido por ahí que mano por ahí no llega fue el partido anterior, ¿no? Contra Independiente, que tuvimos ahí un pasito. Pero bueno, son partidos muy lindos, ¿no? Como te dije, para disfrutarlos. Y más a esta altura de mi carrera también, ¿no? Que uno lo disfruta al máximo. ¿Cómo afrontan este nuevo proceso de la mano de Víctor? ¿Y qué expectativas tienen para el federal? Sé que no comenzaron de la mejor manera, pero puede ser un punto muy importante desde la confianza, para un punto de inflexión en el partido de mañana. Sí, sabemos que es un lindo partido para tomar confianza para lo que viene. En realidad, nuestro verdadero torneo es el federal. Pero bueno, tenemos que tomar esa confianza de hacer un buen juego. Y bueno, también para lo que resta del torneo, ¿no?